¿Cómo se llama Juan José Álvaro Ramiro? Me llamo Juan José Álvaro Ramiro, soy el director corporativo de recursos humanos del Grupo INAER. El Grupo INAER es una empresa multinacional de origen alicantino que desarrolla su actividad en siete países. Actualmente en España tenemos más de 1.400 personas y entre todos los países más de 2.500 personas. Se dedica al mundo aeronáutico, a los trabajos aéreos, al transporte. Básicamente realizamos tareas en helicóptero o en avión. Llevamos todo el salvamento marítimo en España, los pilotos, los rescatadores, los mecánicos. Desarrollamos también tareas de prevención y lucha contra incendios. También helicópteros sanitarios. Llevamos la línea de pasajeros de Málaga-Ceuta y Algeciras-Ceuta. Y además desarrollamos tareas de control medioambiental, de vigilancia aduanera y otras actividades siempre con medios aéreos. Dentro del máster de recursos humanos que se da en la Universidad de Alicante, yo colaboro como profesor con una materia concreta que es el director de recursos humanos en el comité de dirección. Lo que pretendo dar con esta materia es explicar la importancia que tiene que recursos humanos, y en este caso concreto el director de recursos humanos, esté en ese comité de dirección. En el comité de dirección se toman decisiones estratégicas, se planifica la estrategia de la compañía, y puesto que cualquier decisión que se tome afecta a las personas, es importante que el director de recursos humanos esté allí y traslade su visión del impacto en las personas, en la organización, de esas decisiones, de esa toma de decisiones. El aspecto más importante dentro del comité de dirección, por lo cual debe estar allí el director de recursos humanos, es fundamentalmente porque todas las decisiones que se toman afectan a las personas. El director de recursos humanos es el interlocutor que debe estar velando por que esas decisiones tengan un impacto correcto dentro de la organización, poniendo los pros, las pegas, viendo también el impacto económico de esa decisión, y viendo sobre todo cómo esas decisiones estratégicas que se toman allí pueden tener viabilidad. El director de recursos humanos, en este caso, tiene que ser un colaborador de la alta dirección a la hora de tomar las decisiones estratégicas que siempre van a incidir, van a repercutir, todas en las personas de la organización. Nos encontramos en un mundo nuevo, cambiante, en el cual las tecnologías de información y comunicación nos hacen cómodo el trabajo, pero nos hemos olvidado del impacto que tiene la verdadera comunicación, la verdadera relación personal dentro de las empresas. Entonces, el director de recursos humanos tiene una de sus competencias básicas que debe de tener, es la comunicación. En primer lugar, la escucha activa. El director de recursos humanos tiene que saber, y ya no solo el director de recursos humanos, sino cualquier persona que gestione equipos, y eso es lo que debe transmitir el director de recursos humanos en el resto de jefes y mandos de la compañía. Debemos realizar una escucha activa. Esto significa que primero tenemos que escuchar hasta el final, pero no estar pensando la respuesta que vamos a dar mientras nos están hablando. No, tenemos que escuchar perfectamente hasta el final lo que se nos dice y entonces, aunque hagamos una pausa para reflexionar, contestar. Y después, a la hora de comunicarnos, esas tecnologías de información y comunicación nos están restando competencias. Estamos usando de forma masiva el correo electrónico para todo, cuando muchas veces la mayoría de los problemas se resolverían si simplemente escuchásemos a la persona de forma directa. Incluso si no puedes hacerlo de forma directa, el siguiente paso sería, antes de recurrir al correo, el hablar telefónicamente. Yo siempre le digo a la gente que está conmigo, cuando atiendas al teléfono, cuando estés al teléfono hablando con otra persona, sonríe. Sonríe porque al otro lado van a notar que tú estás sonriendo. Escucha y resuelve. Y nosotros debemos mejorar esas facultades de comunicación sabiendo que todos deseamos que se nos escuche y todos deseamos que se nos resuelvan los problemas. Después, la solución podrá ser como desea nuestro interlocutor o no, pero bueno, eso es una cuestión que ya se verá al final. Pero sobre todo, la comunicación es fundamental. Cada vez hablamos peor, cada vez utilizamos como recurso fácil el correo y además contestamos sin pensar, tenemos que volver a hablar con las personas. Tenemos que recordar que la palabra solo es el 7% de la comunicación y que el resto es la comunicación no verbal. Y esos gestos que transmitimos hacen que entremos en sintonía con la otra persona y que asuma y que perciba nuestro mensaje perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!